Este 8 de abril ocurrirá un eclipse solar. Tenemos referencias de eclipses solares desde los inicios de la civilización. Estamos hablando de la antigua Babilonia, donde inicia la ciudad, donde inicia la civilización, es cuando se registra por primera vez un eclipse solar. Desde hace más de 2.000 años se han estudiado los eclipses solares y lunares. Se pueden predecir porque se conoce el movimiento de los planetas. Kepler lo estudió en el siglo XVII. Descubrió la gran maquinaria que es el sistema solar. ¿Sabía usted que cuando se fundó la gran Tenochtitlán hubo un eclipse de sol? Lo cual confirmó que el lugar era el correcto. Gracias a los eclipses, es posible ver la corona del sol y entender cómo funciona, por qué tiene la energía que tiene y qué partículas la componen. Varios fenómenos interesantes se producen en la corona, como son las eyecciones de material, o los arcos de material que salen y entran al sol. Estos son importantes para nosotros porque implican descargas de energía que alteran las comunicaciones, las tormentas solares que alteran las comunicaciones, pero también el viento solar. Gracias a un eclipse, se descubrió por ejemplo el helio a mediados del siglo XIX. El eclipse del 29 de mayo de 1919, puso a prueba la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Así se comprobó lo que decía Einstein, cómo la gravedad es capaz de modificar la trayectoria de la luz. A través de los eclipses solares podemos entender cómo reaccionan los gases de la atmósfera con o sin el sol. Se aprovecha para hacer estudios, sobre todo de la composición de la corona, de la composición de la cromosfera y sobre todo estudiar una serie de fenómenos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la actividad solar. El eclipse más famoso en México fue el de 1991, un eclipse total que se vio en gran parte del país. En la Ciudad de México alcanzó su punto máximo a las 13.24 horas. A cada uno de nosotros, entre los millones de personas que en este momento estamos viendo lo mismo, con la mirada fija sobre un cuadrilátero de cristal, nos habían hablado y nos habían dicho qué maravilla iba a ser esto. Y a veces esos anuncios contribuyen a una decepción. Este no es el caso. Todavía hay muchas nubes allí, se ve mucho menos. Las luces de las ciudades se encendieron. El León Guanajuato es de noche. En Teotihuacán la oscuridad completa es alterada solamente por los flashes de las cámaras que se ven sobre un manto negro. Es bellísimo. Aquí es donde estamos. Debajo de esta torre, estamos un grupo de mexicanos transmitiendo al mundo entero lo que ocurre. Recordemos que inclusive con los filtros autorizados, gracias a los eclipses se puede entender cómo los animales reaccionan ante la ausencia o presencia de luz. Los animales empiezan a actuar como si fuera un atardecer y minutos después, cuando el sol vuelve a brillar, los animales reaccionan como si estuviera amaneciendo. Los eclipses permiten conocer sobre el cosmos, sobre la Tierra y sobre nosotros mismos. Guadalupe Madrigal, Noticias NMás. Gracias.